pues escogió como vocero al doctor Juan Octavio Ceballos, un referente moral, como ya lo hemos dicho, para leer esta importante nota de prensa que fija posiciones firmes y que manda una señal política. A su lado estaba Vinicio Tobán Ureña, una persona que yo aprecio mucho, valoro, distingo y valoro en su justa dimensión de ser un intelectual, un profesional acabado que le ha aportado grandes beneficios al país a través de las funciones que ha realizado como vicepresidente de la Cámara de Diputados, como diputado al Congreso, bastante productivo, al igual que Juan Octavio, así como a través del servicio exterior, como diplomático, como embajador, ha sido una persona que ha guardado una imagen muy alta del país en tierras extranjeras. A él nuestro voto de reconocimiento y nuestra gratitud y nuestro afecto. Este es la siguiente que yo le digo, compañero Vinicio, al igual que el compadre Ceballos, aunque le digo, compadre, también le digo, compañero, qué bueno que sean ellos dos los que hayan estado al frente en esta importante rueda de prensa. Dos referentes éticos y morales. Ojalá, 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 que el partido a nivel nacional, repito, coja esa señal que se le ha enviado desde San Francisco de Macorís. Ojalá, ojalá. Y este importante rueda de prensa, pues, fija una posición, sobre todo, muy importante. Es una posición política. Entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana está pasando por un proceso interno bastante interesante, en el que, yo no creo, honestamente lo digo, este, a nivel externo, grandes amenazas, políticas, judiciales, delincuenciales, afectan contra su tranquilidad, impactan la tranquilidad política del Partido de la Liberación Dominicana. Pero entiendo que cada escenario tiene sus reglas de juego, y cada quien debe abstenerse, tal y como le expuso el compadre Juan Octavio, debe abstenerse y saber de que todo funcionario público puede ser enjuiciado por el manejo de los fondos y que lo vean como algo natural y que respondan ante la justicia. Y cuando se obtenga la condena de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces, ahí sí estarán sindicados como delincuentes. Pero mientras tanto, yo entiendo que se debe respetar la presunción de inocencia en el marco de la civilidad y no de la dictadura que muchas veces se quiere imponer con el chantaje y con el acoso de que si usted defiende derechos, ya es porque es de los suyos. Y desde un principio lo hemos dicho. Cuando el plan renove que fueron sentenciados antes de ser sentenciado se hablaba y yo atoqué muchas veces el tema pero hablaba de presuntos de presuntos de investigados de encartados porque hay que respetar la dignidad de cada quien y esto está consagrado en la ley universal de los derechos humanos que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros aspiramos que el ministerio público tenga la suficiente fortaleza y presente las suficientes pruebas que den al traste con la verdad. Que den al traste con la verdad y que caiga quien caiga. Yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver. Caiga quien caiga. Pero que no se abusa del sistema de justicia y sobre todo que se promueva la equidad. Que se promueva la equidad desde el ejercicio del poder. Hay nubes bastante fuertes y vientos muy fuertes que no es como se pintan. Que quede claro. No es como se pintan. Ese ministerio público no está bailando el mismo ritmo. Ese ministerio público procuradora y sus auxiliares hay una guerra de intereses y desde el poder político hubo una llamada a la Procuraduría General de la República y está fijo en su posición. Y que no crean que no crean bajo ningún concepto bajo ningún concepto que no crean el sistema de justicia y el sistema político que van a jugar solo en la cancha. El PLD necesariamente tendrá que abocarse a someter a la justicia otros casos que fueron investigados y que no se encauzaron o se dejaron archivados como es el caso de la Sunlan como es el caso de los supertucanos y otros tantos casos que implican a funcionarios del pasado gobierno de los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que hay casos de esto que salpican la gestión del expresidente Mejía. Por eso yo abogo yo aspiro a que se haga justicia pero justicia justicia no que se imponga la dictadura judicial al grupo que yo quiero aplastar. No es eso de eso no es que se trata y yo aspiro y entiendo que no es de eso que se trata por lo que en los pasillos de los tribunales próximamente ustedes verán sometimientos y casos que serán encausados para que se haga justicia a todos los corruptos de la República Dominicana a todos como dijo la monjita a todos yo no tengo que ver a todos porque aquí se quiere negociar una impunidad como pago de entendimientos políticos de un pasado proceso y no crea nadie que el Partido de la Liberación Dominicana lo va a permitir mansamente el Partido de la Liberación Dominicana debe abocarse y mi amigo José Dantes yo sé que está en sus ánimos abocarse a hacer los debidos sometimientos a la justicia de otros casos de corrupción que fueron investigados por el pasado gobierno y que implican a otros políticos que han querido jugar muy bien su ajedrez y han sabido mover muy bien sus cartas porque hoy esos están en la Procuraduría General de la República no crean ustedes que es la voluntad política del presidente Abinader es la voluntad política del expresidente Leónel Fernández presidente del FUPO la fuerte vinculación que existe de Camacho Jenny Berenice que fue su fiscal su amistad con Miriam Germán una mujer vertical honesta que yo no creo que haya amistad que valga pero nada puede desvincular un ministerio público que haya sido orientado al igual que la Junta Central Electoral a fortalecer esa figura no es verdad que el presidente Luis Abinader va a permitir que se acerque este proceso y ese señor vaya fortalecido y llegue fortalecido a la próxima campaña electoral aquí no somos muchachos ni vitilla que se está jugando y la gente del PRM conoce muy bien las fortalezas del presidente Fernández la conoce muy bien y tengan por seguro que antes de los dos años después que logre lo que quiere lograr con el PLD antes de los dos años que se prepare el FUPO y que se prepare le donel Fernández porque esos casos van a ser ventilados y deben ser ventilados en su justa dimensión porque yo soy de los que digo que caiga quien tenga que caer le pedimos un permisito nos vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos hablando de las medidas de cohesión impuestas a los encartados del caso anti ustedes no se muevan